Un enfoque en el cual la salud en el trabajo es importante, se convierte en una estrategia muy rentable para las organizaciones. Vamos a hablar de este tema con Aristides Cervantes. Aristides, bienvenido para que hablemos de este interesante tema. Cordial saludo para ti Juan Carlos y para toda la audiencia. Vamos a determinar cómo la salud y la felicidad pueden hacer empresas más productivas y personas más prósperas. Hay un planteamiento Aristides que me gusta muchísimo y es el que si las personas las cuidamos, pues realmente puede haber una verdadera ventaja competitiva. ¿Cómo es eso? Claro Juan, efectivamente las personas cuando se sienten cuidadas, cuando se sienten protegidas de forma genuina, desatan su potencial. Claro que las personas son más productivas, pero cuando realmente y de forma genuina nos ocupamos de ellas. Hoy suele pasar que montamos estrategias de salud desde la teoría, desde la norma, pero cuando hacemos desde la convicción y rodeamos a esos seres humanos para que puedan ser más saludables y más felices, con seguridad que los resultados van a mejorar ostensiblemente. Vamos a hablar Aristides de esa salud, pero en un sentido que sea muy integral, que vaya desde lo físico, lo mental, pero ahora que también lo social. Claro Juan Carlos, la salud mirada así, no como la mera ausencia de enfermedad, sino como ese bienestar integral de las personas, debemos propender para trabajar por ellos. Las empresas son temerosas porque ven como un gasto adicional cuidar de la gente, pero si miramos que es una inversión y que es absolutamente rentable, porque cuando invertimos en acciones para el cuidado de las personas podemos mejorar muchísimo. Hoy a las personas les pueden pagar por su tiempo, pero para conseguir el compromiso, el entusiasmo, la pasión, hay que ir más allá. Y las empresas que se atreven a invertir en la salud de las personas pueden generar una verdadera ventaja competitiva. No es suficiente con hacer buenos productos y servicios, hay que cuidar del principal activo que son las personas. Bueno Aristides, ya planteamos ahí el para qué y el qué, pero nos falta el cómo. Si yo soy empresario, si yo soy emprendedor, ¿qué hago tener en cuenta para ocuparme de que esos empleados estén muy saludables? Y como usted lo decía, pues eso impacte mi productividad y la felicidad de todos. Muy importante, no nos podemos quedar con la intención, hay que pasar a la acción. ¿Y cómo hacerlo? Principalmente desde el ejemplo. Cuando la salud, como la acabamos de describir, los líderes de las empresas se encargan de eso, de demostrar con el ejemplo, acciones coherentes al respecto, la cosa fluye mejor. Ahora, ¿qué podemos hacer específicamente? No arrancar con actividades aisladas que pueden terminar siendo una moda más. Hay que mirar cómo conectamos los valores, los objetivos empresariales con esas acciones, con esas actividades, para que sean sistemáticas, continuas, las podamos evaluar y mejorar. También es importante hacer partícipes a los empleados de la decisión del qué hacer, de acuerdo a la realidad de la empresa, al momento, a la cultura y también, por qué no, a los gustos. Y en la coherencia, tener en cuenta, yo no puedo hablar de estilos de vida saludable si estamos haciendo cosas en contrasentido. Por ejemplo, ¿cómo son los refrigerios, los almuerzos, la alimentación en las empresas? Si promovemos realmente la actividad física con acciones al interior de la empresa. Si estamos haciendo alianza con gimnasios, si llevamos actividades que cuiden también la mente, la meditación, el mindfulness, también se usa mucho en las empresas. Hay una infinidad de acciones que con creatividad y a un costo-beneficio de alto impacto podemos lograr, partiendo desde la convicción, el ejemplo y las acciones concertadas. Nos quedó claro, Aristides, que hay una parte grande que es responsabilidad de la empresa para que tenga empleados y colaboradores saludables y felices. Pero bueno, ¿y cuál es la responsabilidad de sus empleados? ¿Qué recomendaciones prácticas hay para que ellos desarrollen en el día a día? Excelente pregunta, Juan Carlos. Definitivamente la empresa puede crear el contexto, pero quienes son realmente responsables de su salud son las personas. ¿Qué podemos hacer en el trabajo para mejorar las condiciones de salud? Movernos más. El sedentarismo hoy es la cuarta causa de muerte en el mundo. Podemos encargarnos de eso. Cuando hablemos por teléfono podemos hacerlo de pie, podemos hacerlo caminando, podemos hacer pausas activas reales por tramos de trabajo, levantarnos, hacer unas cuantas sentadillas en el puesto de trabajo, ¿por qué no? Hacer unas flexiones de pecho. Podemos ser creativos para movernos más. Y en el caso de la alimentación, ahí hay un drama porque la mala alimentación está causando una epidemia de sobrepeso, de obesidad, de enfermedades crónicas. Si comemos comida más real, si dejamos las bebidas azucaradas, si dejamos la comida chatarra y nos concentramos en alimentarnos mejor, en respetar nuestro cuerpo, con ese binomio de buena alimentación, de una mejor actividad física y sobre todo de gratitud, de cambiar nuestros pensamientos, ahí podemos encargarnos y entre la empresa y la persona podemos crear unas condiciones y unas acciones que lleven a una mejor dimensión de la salud, de los empleados, también de su familia y juntos podemos lograr mejor bienestar y una mejor productividad. Aristides, muy interesante el tema y muchas gracias por estar aquí con nosotros en Negocios. Mi nombre es Juan Carlos, siempre es un placer estar contigo y con tu audiencia y quiero dejarlos con una reflexión final, nada más importante que la salud y a veces la valoramos cuando realmente ya la perdemos, estamos a tiempo entre las empresas y las personas, podemos lograr un mundo mejor, eso realmente es posible. Recomendaciones prácticas con Aristides aquí en Negocios en tu Mundo, inspiración para la acción.